¿Qué es lo más importante para tener un pelo saludable? Mi forma de cuidármelo es que no me lo pego, no me hago el pejador ni la plancha, me lo cuido, trato de no hacerme nada en el cabello. Bueno, pues ojo a esto, porque nuestra nota es precisamente la de inicio sobre ese tema. Es que al lado de París, Londres y Milán, la Semana de la Moda de Nueva York es uno de los eventos bianuales más importantes de la industria a nivel internacional. Por ello, los diseñadores deben rodearse de los mejores y más talentosos equipos de trabajo. Uno de los nombres más mencionados y solicitados en temas de cabello es el del colombiano Marco Peña, estilista de estrellas internacionales como Gloria Estefan, Paulina Rubio, Shakira, Kim Kardashian. De Anita Huérfano, ¿tú has pasado por las manos de...? No, sí. No, no, no. ¿Todavía no? No. Kim Kardashian y Eva Longoria. Este artista latino es favorito de grandes nombres cuando uno habla de Oscar de la Renta. Por ejemplo, antes del desfile precisamente de este emporio de moda, hablamos con él, ¿ven? Marco, creo que ya tengo título para lo que te acabo de ver hacer en este backstage de Oscar de la Renta. El título de lo que acabas de hacer es cola de caballo retro a seis manos. Impresionante eso. ¿Siempre es así para un trabajo para cada modelo? Somos un equipo de trabajo y a veces ciertos looks requieren de verdad un equipo de trabajo, no lo puedes hacer tú solo. Agarrar esas colas de caballo que se ven sencillas no son tan fáciles de hacer, o sea, se necesita repeinar, se necesita sostenimiento, se necesita atarla y atarla muy bien. Y por eso utilizamos un elástico largo y la amarramos muy delicadamente para que quede perfecta. Y además vi que primero crearon volumen con todo el cabello y luego sí le hicieron la cola para que lo que quedara suelto quedara con movimiento y como con un volumen importante, ¿no? Claro que sí, o sea, en este look específico queríamos que el cabello se viera pulido, muy bonito y entonces por eso creamos dentro del cabello ondas que le dan ese movimiento y le dan ese acabado que tú acabas de describir. Para la parte superior de la cabeza vi que utilizaban mucha laca, 3M claramente, estos productos no dañan mucho el cabello, ¿verdad? Claro que no, hoy en día estas formulaciones, sobre todo esta que se llama Compressor Micromis, es una formulación súper liviana que nos permite poner varias capas de laca sin que el cabello quede acartonado. Obviamente en este look en específico queríamos, exacto, se necesitaba porque queríamos que diera ese look súper glossy y súper, súper pulida, o sea, ningún cabellito fuera de lugar, entonces sí requiere un poquitito más de, más de laca. Pero estábamos utilizando la formulación número uno que es súper liviana, entonces puedes poner varias, varias capas. Para quien quiera recrear este look en la casa, ¿cómo se quita toda esa laca después? Bueno, súper sencillo porque simplemente cepillas y cepillas y cepillas muy bien y obviamente, bueno, gracias por preguntarme eso porque me da pie decirte que tenemos una nueva colección que se llama In Between Washes, que es para todas aquellas mujeres que de verdad no tienen tiempo de lavarse el cabello y poder recrear texturas que se vean bonitas. Entonces tenemos tres tipos de productos, un Living Conditioner que es perfecto para las lacias y de poco cabello, uno que es un mousse que es perfecto para las que tienen el cabello rizado y de esa manera el Dry Shampoo también que es fabuloso. Todo el mundo está pidiendo, o sea, todas mis amigas, familiares, todas buscan y amigos también que tienen el pelo largo, siempre están pidiendo el shampoo seco, ¿no? Eso nos solucionó la vida, el Dry Shampoo es maravilloso porque aparte de que te puede dar la posibilidad de no tener que lavarte el cabello, extrae la grasa del cabello de un día para otro, por ejemplo, y le da muchísima textura y no necesitas lavártelo. No te pregunté, esto la vez pasada, ¿por qué es que no está bien lavarse el pelo todos los días? Bueno, eso depende del tipo de cabello que tienes, o sea, lavárselo todos los días pues obviamente significa de pronto deshidratar un poco la hebra del cabello, entonces por eso se recomienda que logres espaciar el lavado del cabello para que no pierda los ingredientes naturales que se necesitan para nutrir ese cabello. En algunos casos, por ejemplo, a las mujeres que tienen el pelo muy grasoso pues obviamente necesitan lavárselo muy, muy constantemente. Yo les recomiendo es buscar siempre un shampoo y un acondicionador específico para el tipo de cabello que tienen. Oye, mira, estoy viendo algunas de las piezas que van a estar en pasarela y son muy retro, entonces como que el concepto también es que los peinados tienen que tener estas colas y esos volúmenes que son muy de los 70, ¿verdad? Claro, porque, o sea, lo que tú dices, volúmenes, 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 entonces lo que queremos es balancear también un poco ese look. O sea, el diseñador pues obviamente se inspira en un tipo de mujer que tiene en su cabeza, después nos hablan de eso y nosotros creamos looks para ellos. Y date cuenta que no fueron solamente colas de caballo, sino que también estamos respetando en muchos de los casos de las modelos la textura natural del cabello. Los cabellos crespos están súper de moda, así que chicas, las que tienen el cabello rizado, por favor, por favor, están súper de moda. Es el momento... De lucir las ondas. De lucir el cabello crespo, maravilloso, porque hoy en día tenemos una cantidad de productos para hacer que ese rizo se vea súper lindo, Alfonsito. Había, hace años atrás no teníamos la posibilidad de lograr un rizo bonito, natural, porque no habían productos. Hoy en día no tienen excusas porque de verdad que si van, encuentran muchísimas líneas para cabello rizado. El crespo está de moda. Está de moda. Muchas gracias. Vito. Nos vemos pronto. Claro que sí, Alfonsito. Si ves de Anita, puede ser que se la vean el pelo todos los días o no, eso depende del pelo que tenga cada persona, o sea que no existe una regla. Entonces cada quien hace lo que necesita hacer. Qué chévere esto que uno aprende cosas con Marcos, si uno sabe muchísimo de este tema y pues obviamente eso de que lo que le sirve a una le sirve a todas, eso no es cierto. Cada persona tiene su forma de llevar su pelo como debe ser. Pero interesante lo del crespo que está de moda. Óyeme, antes de que nos vayamos a comerciales, yo necesito hacer un saludo muy especial porque hoy en nuestro máster en Bogotá tenemos un invitado muy especial que es Diego López, que es nuestro intérprete slash traductor estrella, que se encarga de hacer todas estas voces y les imprime todas esas fuerzas, toda esa pasión cuando son en inglés, para que todos ustedes puedan disfrutar de estos grandes personajes que siempre tenemos en tenemos que hablar. A él, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.